...y a 12 segundos, Tanak más lejos, a 25 y Brin a 33. El belga Thierry Neville empezó a conducir en rallies de asfalto... ...por lo cual conoce muy bien esta superficie. Obviamente al pasar de la nieve al asfalto las sensaciones son muy diferentes... ...tienes el coche mucho más controlado, al menos eso es lo que parece desde fuera... ...porque tienes más agarre, el coche reacciona mucho más rápido... ...a cualquier acción que puedas hacer sobre los frenos, el acelerador o la dirección. Pero por otro lado, conducir en asfalto es conducir mucho más al límite... ...conducimos siempre al límite de la adherencia... ...intentando ir lo más rápido posible. Por supuesto, si te pasas de la adherencia, si superas ese límite de adherencia... ...es básicamente como ir de 100 a 0... ...y entonces es realmente difícil recuperar el coche. Básicamente en los eventos de asfalto la configuración es mucho más sensible que en los de tierra. A veces también es más difícil ver la carretera porque tenemos algunas vibraciones. La respuesta en el coche es muy diferente a la de un coche para un rally de tierra... ...donde solemos tener un coche blando y neumáticos de mayor sección. Aquí, en el asfalto, todo es mucho más duro. Recibimos muchos más golpes en el coche por cada pequeño bache, incluso por un simple corte en el asfalto... ...especialmente cuando las carreteras son bacheadas. Es una sensación diferente. Siempre me encanta volver al asfalto porque hay que ser aún más preciso, más perfecto para conseguir el tiempo perfecto. Por eso en los rallies de asfalto es muy difícil marcar grandes diferencias. Todo el mundo puede ir más o menos al límite del neumático y del rendimiento del coche. Conseguir ese poco más requiere una conducción realmente intensa... ...y que seas cuidadoso, que estés concentrado y que cada curva sea básicamente perfecta. Eso es la teoría, pero la práctica es bastante más compleja. Y nos vamos a los tramos de la tarde del viernes, con Thierry Neville. Todos decidían salir con la misma monta de neumáticos. Eso sí, se encontrarían con unas especiales, como vemos, completamente sucias por esos cortes. Y aquí vemos ese semitrompo de Neville, que le haría perder unos tres segunditos. Pero por suerte, tanto Evans como Ye no aprovecharían esa ocasión para quitarles mucho tiempo. Más rápido en ese especial sería Oitanak. Un no Tanak que conseguía cambiar los reglajes del Hyundai y sentirse algo más cómodo, pero así veremos que no sería su rally preferido. Y estamos con Elvin Evans, que había marcado el mejor crono en el tercer tramo de la mañana. Estos tramos del viernes los vemos realmente muy estrechos, complicados, muchos baches, cambios de rasante, que realmente para ser el primer año era un hándicap muy muy grande para todos ellos. Y eso debe doler. Sí, este salto del principio, incluso Neville se quejaba de haber golpeado muy fuerte en la espalda. Y estos saltos con estas suspensiones, como comentábamos anteriormente, se hacen muy duros en un coche de asfalto. No tiene nada que ver la dureza de las suspensiones del rally de Finlandia, con sus grandes saltos en tierra, con la dureza de aquí, ¿no? Exacto, aquí van con un coche con mucho mejor recorrido, neumáticos con casi nada de perfil y pensados para ir con mucho agarre lateral y no pensando tanto en estas imperfecciones verticales. Y esta era una de las sorpresas del rally. El francés Adrien Fulmau. Sí, un joven piloto le daban la oportunidad de subirse al coche oficial y realmente estaba demostrando que tiene un gran talento y para ser su primer rally, luchar aquí en el top 5, era fantástico. Estaba divirtiendo Adrien Fulmau. Y así quedaban las cosas después de los dos primeros tramos de la tarde, a falta de dos. Se apretaba la clasificación con 5 segundos y 2 décimas de ventaja de Neville sobre Evans y menos de 10 sobre Augie. Y nos vamos con Sebastián Augie, el vigente campeón que iba a marcar el mejor tiempo en los tres últimos tramos de la jornada del viernes, cuando Neville había marcado tres scratch por la mañana, él lo hacía por la tarde. Además, seguidos. Y estamos con Evans. Sí, un Evans que aquí atacaba al máximo, se iba largo, se subía por el talud y lo salvaba solo con un susto. Nos vamos ya a la última especial de la jornada del viernes, la 8. Intentaba apretar para recuperar ese tiempo que había perdido por la mañana, con un pinchazo al final de uno de los tramos y atacaba al máximo, cogiendo riesgos en esas zonas sucias. Este es Thierry Neville, que perdía tiempo respecto a Augie en los últimos tres tramos de la jornada, incluido este. Aquí también lo veremos que va largo en el talud este, sube con más fuerza y salva un buen susto. Aquí vemos la velocidad, una velocidad media en los tramos superior a los 100 kilómetros por hora. Sí, con estas carreteras tan estrechas era muy, muy difícil o al revés, muy fácil cometer cualquier tipo de error. Vemos cómo la gravilla suelta invadía cada vez más el asfalto, sobre todo en la segunda pasada, la de la tarde. Se ha pasido el más rápido por 1,4 segundos y enhorabuena por tu victoria de tramo número 600 en la séptima especial, brillante. Sí, gracias. Siempre es bueno tener una estadística como esa. Lo más importante es que estamos en la lucha, disfrutamos, el coche va bien. Sí, es un largo camino. Buena batalla por delante con Thierry y con mi compañero de equipo, Elvin. Creo que ha tenido un buen susto. Se fue hacia el talud y vi la trazada. Y sigue Neville por delante, pero ahí Augier que ya conseguía superar a Evans y situarse en segunda posición. Solo ocho segundos entre los tres primeros clasificados después de los ocho tramos de la etapa del viernes. Enseguida nos vamos a la etapa del sábado, que seguiría deparando unas cuantas sorpresas. Ahí vemos cómo Neville estaba por delante. De Augier y de Evans con esa diferencia mínima. Ahora ha llegado el momento clave de decir qué neumáticos montaba cada coche. Y este es el menú para el sábado. Casi 122 kilómetros cronometrados, además de otros 336 de tramos de enlace. En un total de ocho tramos, un bucle de cuatro que se repetía por la tarde. Y en el primer tramo de la jornada del sábado, problemas para Elvin Evans, tras una rotonda, tenía que cambiar una rueda. Sí, tocaba algo con una fibra y rompía uno de los neumáticos, teniendo que parar y perdía alrededor de dos minutos, que lastraría en la clasificación. Estamos con Elvin Evans, que había perdido a última hora del viernes la segunda posición, en beneficio de su compañero de equipo, Sebastián Ogier. Aquí vemos, Toyota decidía salir con neumáticos duros. Los del equipo Hyundai preferían montar una monta mixta, duros delante, blandos detrás, y sería un gran error para ellos, haciéndole perder el liderato y mucho tiempo a Terri Neville. Aquí estamos con Sebastián Ogier, que, como decía Alex, llevaba todos sus neumáticos duros y se demostró que era la mejor elección. Cuando vas con estos neumáticos, sobre todo en estos tramos largos, sobre 20 kilómetros, sigas con blandos a los que se sobrecalientan, entonces empiezan a flamear, a moverse mucho, y pierdes precisión y control del coche, que es lo que sentía Neville. Sentía que tenía una buena precisión en el eje delantero, pero de atrás no lo conseguía llevar atado al asfalto como él deseaba. Ahí en esa imagen lo hemos podido ver como cimbreaba un poquito, de lado a lado. Sí, cuando se sobrecalientan tiene este efecto, al principio tienes más agarre, pero si sobrepasas la temperatura de rendimiento del neumático óptima, aquí vemos, pierde 12 segundos respecto a Ogier. En un solo tramo, fíjense, con lo que ya en el primer tramo de la jornada perdía toda su ventaja del viernes. Terri, has bajado al tercer puesto con ese tiempo por detrás de Elvin. ¿Qué ha pasado? Sí, me equivoqué en la elección de neumáticos esta mañana y no pude mantener la parte trasera en la trazada, pero así son las cosas. Ahí vemos esos cambios, Neville pasaba del liderato a la tercera posición y el nuevo líder era Sebastián Ogier, que tenía 3 segundos y una décima sobre Evans y 4 segundos y 3 décimas sobre Neville. Y ahí estamos con el japonés Takamoto Katsuta, que también se beneficiaba de una buena elección de neumáticos de Toyota y conseguía demostrarlo en la décima especial en la que iba a marcar el scratch. Eso sumado a que salía abriendo pista, ya que el sábado salía en orden inverso los 10 primeros clasificados, le hacía propiciar ese scratch, un magnífico scratch para Takamoto. Y sabiendo que Hyundai se había equivocado con los neumáticos, era el momento para Toyota de aprovechar esa situación e intentar abrir hueco. Ahí vemos como Pierre-Louis Blubé, el piloto corso, superaba al británico Gus Grinsmith en la sexta posición. Y nos vamos a la undécima especial, la tercera de la mañana del sábado, en la que Elvin Evans intentaba ponerse líder, intentaba superar a su compañero de equipo. Sebastián Ogier. Sí, un Evans que sabemos que es un especialista en asfalto, lo demostró Monza el año pasado, estando a punto de ganar el campeonato del mundo, y le quería plantar cara a su compañero de equipo, apretando al máximo para luchar esta victoria en este rally de Croacia. Iba a marcar el scratch en este tercer tramo del día. Y aquí estaba Thierry Neville intentando salvar los muebles después de esa mala elección de neumáticos. Sí, con los ouvriers habían tomado esa decisión, los meteorólogos de las especiales querían atar el eje trasero y consiguieron justo el efecto contrario. Y este es Craig Brin. Por un lado estaba desesperado por intentar recuperar parte de esos dos minutos que había perdido al tener que sustituir una rueda, pero por el otro no tenía rueda de recambio, por lo cual tenía que ser cauto. Sí, cuando estás en esta situación ya no puedes atacar tanto los vértices, los cortes, tienes que bajar bien de la cuneta para no pinzar ningún perfil de la rueda y una situación muy complicada. Y hoy Tanak, que no podía en ningún momento entrar en la lucha con Ogier Evans y su compañero de equipo Neville. Creemos que no se siente cómodo con el Hyundai en asfalto, le falta esa confianza extra. Encima en un rally totalmente nuevo, notas nuevas, no estaba en su día ideal. Un día redondo, una mañana redonda para el equipo Toyota, que se llevaba los cuatro Scratch, concretamente, dos de Ogier, uno de Katsuta y uno de Evans. Cuando aciertas con los neumáticos, como decía antes Neville, todo el mundo sabe poner al límite estos neumáticos, es quien marca la máxima velocidad del coche, es el grip del neumático y los Toyotas lo aprovecharon. Se ha pasado el más rápido del tramo por 2,1 segundos, buena estrategia de neumáticos, que fue lo primero que pensaste cuando te enteraste de la elección de neumáticos de los Hyundai. Sinceramente estaba bastante seguro de que nuestra elección era la mejor, pero ya sabes que todos estamos aprendiendo de estos neumáticos, no podemos decir que estemos seguros al 100%, pero creo que tenemos la mejor opción. ¿Qué hay de esta tarde? Debería ser una elección aún más fácil. Sí, una elección que irían todos con duros, ya que las temperaturas habían subido, había más piedras en el tramo, con lo que un neumático duro siempre ayuda a no pinchar. Fíjense que había perdido medio minuto prácticamente Thierry Neville en esta mañana del sábado. La mayoría de las veces que ha habido una elección de neumáticos difícil hemos hecho la elección equivocada, así que es algo en nuestra organización que no funciona. Asumo la responsabilidad de ello, es decir, que tengo que espabilar y resolverlo. Hay situaciones en el rally en las que hay que apostar. Si quieres ganar el campeonato del mundo, no puedes depender de las apuestas. Si así fuera, contrataría a gente del casino de Monte Carlo y no a miles de ingenieros. Creo que hay que dejar de confiar en la suerte y trabajar mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!